¡Situción! ¿Sigues conmigo, Bob? Sí. Dame un segundo. Me di un buen golpe. La escopilla no se abre. ¿Tú cómo estás? ¡Perfecto! Claro. Claro. Cuando dejes de hacerte el tonto, podrás ayudarme. ¿Hice algo mal? Porque lo único que lamento de lo nuestro es no haber sabido que eras una espía cuando nos conocimos. Habría sido mucho menos encantador. Eso es lo que más recuerdo de menos de ti, Bob. Cómo tu boca va siempre delante de tu cerebro. Oye, no empieces con mi trabajo. Los dos acordamos terminar. Hace años de eso, Verónica. Lo... Segundo, ¿de verdad no recuerdas esa noche? Lo que me preguntaste por la mañana. Nunca obtuve respuesta. Repite, Bob. Te estoy perdiendo. No te muevas. Voy para allá. No deberíamos haber caído aquí. Está lleno de Covenant. Cuidado. Agradezco la preocupación. No habrá rescate que valga si muera. No.